1, 2, 3, y viene por ti, 3, 4 Hola, 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 soy Alimix, el DJ de las máscaras, ella es Frida, niña asistente, les traemos las efemérides de la espiral del tiempo 1, 2, 3, y viene por ti, 3, y viene por ti Y ya no sé si nuestro amor murió ¿O no existió? Siente, siente Y muérdete los labios por tenerme Siente Hermit denies I see the stars come out tonight I see the bright and hollow sky I'll be ready I'll be ready Whenever you get Hey! The mark is in the middle of the day The mango, the end of the day Take you off Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo I meet my end rapture Ahí vamos Chusquitado con ombligo Chusquitado con ombligo Música ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!